Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos el gustísimo de tener a Mauricio Restrepo hoy con nosotros. Mauricio, gracias por estar en esta excelente discusión que tendremos en esta conversación tan espectacular. ¿Por qué nos cuentas un poquito de ti? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muy especial y espero que esta conversación sea muy enriquecedora. Bueno, te cuento que yo tuve la oportunidad de estar en negocios de venta directa de diferentes líneas, desde negocios de venta directa plana, binivel, multinivel. Y lo último que estuvimos trabajando en una organización era cómo traer el social selling a Colombia, que es una nueva modalidad. Una trayectoria de más de 22 años, liderando compañías nacionales, multilatinas y multinacionales en el sector de la venta directa. Hicieron un recorrido importante de desarrollar más de cinco compañías, como te digo, de diferentes modelos en toda Latinoamérica. Y creo que ahí, pues, en ese ejercicio macro, no detallaste que también has trabajado en compañías de retail tradicional, ¿cierto? Con puntos de venta y con todas las prácticas de mercado tradicional. Sí, la vida, después de esos 22 años, los últimos 10 años, he estado liderando compañías de retail, con puntos de venta físicos y e-commerce y demás, una combinación desde la multicanalidad y tratando de llegar a la omnicanalidad. Pero, pues, hoy la gente habla y dice que son omnicanales y realmente muchas veces no llegamos ni siquiera a multicanales. O sea, hoy todavía tenemos, digamos, una disyuntiva y un enredo de poder decir qué tipo de compañía y qué tipo de canales y qué funcionalidad cumple cada uno de esos canales dentro de las organizaciones. Pero sí, fueron alrededor de 20, 22 años y llevo 12 años ya en el mundo del retail, de tienda física. Ok, pues, o sea, es toda una dedicación de una vida espectacular. Bueno, acá les cuento a todos, hemos tenido la fortuna de encontrarnos de manera personal. Mauricio y yo nos conocemos desde muy temprana edad. La vida es muy curiosa, nos ha ido profesionalmente juntándonos, separándonos por todos esos años de experiencia que ambos tenemos. También más de 30 años que he estado al frente de compañías de tecnología dedicados justo a esos dos sectores. Entonces, por eso hemos tenido la buena fortuna de tener muy buenos debates a lo largo de esta trayectoria y cómo construir ideas, cuáles son las mejores prácticas, etcétera. Y, pues, un poco es lo que queremos hoy compartirle a esta audiencia, pues, algo de esa conversación. Es imposible, entonces, teniendo a Mauricio, no hacerle la primera pregunta y abrir la conversación de cuáles son los temas clave y cuál sería la definición tuya de venta directa. Hay muchísimas. Entonces, qué rico encontrar cuál es la definición práctica, sabor, que Mauricio Restrepo, pues, ha encontrado y ha diseñado en las organizaciones que ha participado. Carlos, yo creo que los negocios de venta directa tienen una función social muy importante que era llevar ese ingreso marginal a muchísimos hogares a través de una red y una construcción de un canal comercial muy potente. Los negocios de venta directa se basan específicamente en esa red que es hecha por personas y el negocio también de la venta directa tiene una funcionalidad muy importante y es que funciona es a través de un catálogo, sea físico o hoy en día virtual, ¿cierto? Entonces, digamos que se genera una gran diferenciación con el retail en donde tenemos son igual puntos físicos. Esto era un catálogo que se movía en los diferentes hogares de todos los rincones de los países donde se tiene la venta directa que son todos prácticamente y cómo ha ido migrando. Hoy en venta directa hay una evolución gigante y yo vengo manifestándole a las compañías que la venta directa como la conocemos en Latinoamérica, vos mejor que nadie lo sabes, pues solo existe en Latinoamérica. O sea, hoy no encuentras una compañía de venta directa con un catálogo impreso en Estados Unidos ni en Europa ni en Asia. Esa es la primera variable tal cual. Y la impresión del catálogo es el segundo rubro en un negocio de venta directa después de la nómina, pues prácticamente la impresión de 50, 80 o 100 mil catálogos, pues hace que sea un rubro muy, muy importante dentro del PIB de un negocio de venta directa. Y en ese, bueno, ahí tocaste un primer elemento de forma de distribución, estamos de acuerdo en ese paralelo de Latinoamérica, el resto del mundo, ok, está la oferta de valor, catálogo, pero qué tal prácticas comerciales, o sea, qué más hace ADN, fuera de que hay que vender, todas las compañías tenemos que vender, no importa si es retail o venta directa, ahora, ¿cuáles son las prácticas que son propias del negocio de venta directa? ¿Qué estilos podrían destacarnos? Bueno, mira, yo creo que dentro del ejercicio de esos estilos de la venta directa, yo digo que son muy transversales y es el desarrollo de un equipo de ventas con una potencia de conocimiento, de manejo de producto, de un trabajo de campo incesante, que yo siempre decía que lo que son, lo que llamamos líderes de zona o gerentes de zona, que eran esas personas que estaban en lo que yo denomino el campo de batalla, que es la calle, consiguiendo las consultoras que hicieran la distribución del producto de cada una de estas organizaciones, le imprimían una mística y un amor por lo que hacían, que era un tema desbordante, ¿cierto? O sea, la vibración, el trabajo que hacían esos equipos comerciales, lo que sentían al hacer esa labor. Y yo decía que en la venta directa, las personas que han tenido la oportunidad de estar en ese negocio, eso es por diocidencia, como digo yo, porque es un trabajo que tiene que tener un amor, una dedicación muy importante, porque vos estás de ocho de la mañana a ocho de la noche visitando múltiples personas que han tenido múltiples situaciones durante el día o con sus parejas o con sus hijos o con su entorno y estas mujeres hacían de todo, desde psicólogas hasta asesoras, hasta compañeras, hasta taxistas, hasta cualquier tipo de profesión que vos le quieras poner. Entonces, esas líderes zonales eran personas con una mística y un trabajo y una pasión que es admirable. Y eso es transversal del negocio. O sea, cualquier negocio de venta directa con el que vos trabajes, vos vas a ver una pasión y eso viene desplegado desde la corporación, desde la compañía. Las compañías de venta directa son muy cercanas y vibran y todo lo que se hace es ¿para qué? Para que a la líder de zona le vaya bien en todo su proceso de reclutamiento, retención, activación de todo su equipo de ventas independiente. Pero todo el foco está en eso. Mauricio, una pregunta que hacen todas las personas que quieren y tienen la inquietud de vender a través de un canal porque les parece más cercano, con toda la oferta de valor tan increíble que estás contando, ¿cualquier empresa es propensa a decir, ¿puedo usar ese canal como canal de distribución? No, no, Carlos. Yo he tratado de, pues he trabajado en compañías, me han llamado pues en algunos momentos de mi vida, he trabajado en consultoría empresarial y como yo he dicho, mira, yo he conocido personas que han tenido la oportunidad de ser brillantes en el negocio de venta directa y luego tratar de montar su propio canal y no ha funcionado. Estos son negocios que necesitan unos márgenes de contribución importantes para vos poder darle esa comisión a esa vendedora independiente que está en la calle vendiendo y ofreciendo los productos. Y adicionalmente, yo lo decía en muchas conversaciones, yo vi fracasar más compañías de venta directa por sus crecimientos que por el tema de cartera o por el tema de gastos o por otras cosas porque el apalancamiento que necesita un negocio de venta directa cuando empieza a jalonar es un tamaño de flujo de caja violento, pero la palabra es violento. Es que tú eres capaz de escalar cuando le pegas a un negocio de venta directa, como digo, tú puedes pasar de 3.000 a 7.000, 8.000 pedidos en una campaña fácilmente. ¿Con qué apalancas tú ese volumen de pedidos con producto? ¿Con qué apalancas tú eso teniendo el crédito? Que si tú les das crédito, como se usa en algunas compañías de venta directa que otorgan crédito de 21 días a esa consultora, entonces no solamente necesitas el apalancamiento del crédito, sino el apalancamiento para volver a comprar producto para poderlo poner a disposición de la red los próximos 21 días. Entonces, ese es un tema muy importante y también el tema de producto. O sea, yo decía que en venta directa inicialmente después de vos tener la red, vos podés vender lo que quieras por la red, pero para poder hacer red necesitas un producto que pueda tener una historia detrás. Eso sí he visto muchas compañías que son muy potentes porque tienen una historia que contarle a sus empresarias y a sus consumidores y otras que a través de un diferencial de precio, de low price como tal, pues han hecho penetraciones de mercado muy importantes, sobre todo en el negocio textil. Bueno, Mauricio, ahora esto nos lleva a un tema, entonces, interesante, ¿cierto? Porque hay muchos procesos de una compañía, ¿cierto? Y estás diciendo, pues obviamente el fundamental es la oferta de valor y el portafolio, ¿cierto? Que quiero llevar a las personas. Entiendo lo que estás diciendo y también compartiendo un poco de mi experiencia, es los productos que tienen historia no son los únicos que se pueden vender en el canal, pero tienen más sentido en el canal. Hay algunos temas emergentes de vender productos que no. Luego están los procesos de marketing, ¿cierto? Comercial, operaciones, logística. Si te preguntaban, el más, más importante y único de todos estos, ¿cuál elegirías? Bueno, sin ánimo de crear controversia con las demás áreas porque pues una organización es como ese engranaje, pues como ese reloj suizo que tiene que moverse cada piecita para que funcione. Indiscutiblemente, Carlos, para mí, en lo personal, desde mi observador, como digo yo y cada observador, es válido y único definitivamente el ejercicio de la atracción comercial. O sea, el tema de la venta, poder generar la venta, es lo que te garantiza a ti tener canal, que es el alma de un negocio de venta directa, lo que conocemos como el stencil, ¿cierto? O sea, cuando tú tienes stencil, tú tienes negocio. Tú no tienes stencil, no tienes negocio. Y ese stencil, pues tiene que generar una venta para que la compañía sea viable. Completamente entendido ese punto. Entonces, aquí nos lleva a un ejercicio. Entonces, en tu experiencia, ¿qué se hace especial? ¿Cuál es esa mística de ventas que tiene especial un canal de venta directo? Mira, yo creo que se parte en dos. Uno va a lo que es la fuerza de ventas interna y lo que es la fuerza de ventas externa, que son las asesoras independientes. Y aquí estamos hablando de las líderes de zona o gerentes de zona, como lo llaman en algunas organizaciones. Yo creo que, Carlos, en estos negocios se invierten muy buenos recursos en el ejercicio de entrenamiento, en el ejercicio del manejo de la zona y la eficiencia en el uso del tiempo, porque estas personas están en la calle visitando personas todo el día. Entonces, la frecuencia es muy importante y viene algo que es el tema del manejo de la agenda, que en sus inicios lo hacíamos en una agenda física, hoy lo hacen a través de herramientas potentes en donde el sistema le hace la programación de la agenda, manda mensajes de texto, le agenda reuniones físicas o virtuales. Esa gerente de zona tiene unos incentivos importantes desde el tema económico en su tabla de comisiones, donde se amarran las variables del negocio, como estábamos hablando ahora. Entonces, uno paga por crecimiento del esténcilo capitalización, paga por la actividad, paga por el recaudo de la cartera y paga por el cumplimiento de ventas. Adicionalmente, hay inversiones importantes en viajes, en convenciones, muchas compañías dan autos como reconocimiento y herramienta de trabajo en el campo para poderse desplazar a hacer las visitas. Entonces, hay una gran cantidad de palancas que ayudan a generar esa mística y esa fuerza en los equipos comerciales. Y con relación a las asesoras independientes, pues ahí también ha venido evolucionando el modelo de manera importante, porque anteriormente esa asesora independiente tenía una comisión y tenía un incentivo que podía ir desde material o económico, sea o por dar un referido o por llegar a un monto de ventas. Eso hoy a lo largo de los... Pero es que ahí me pones un ejercicio que ya hemos tenido este debate, entonces para que lo pongamos... Desde el punto de vista tecnológico y de práctica de mercado, hay un reto muy grande. ¿Cuánto es atracción de temas nuevos, que es el tema de reclutamiento, y cuánto es un tema de venta? Hay una dicotomía en la fuerza de ventas y en la tecnología que tenemos que darle a esa persona. ¿Cómo haces esa balanza? O sea, cuando has gerenciado un proceso comercial, ¿cómo se dirige el equipo comercial para que haga una balanza adecuada? ¿Es adecuada? ¿Debe hacer más fuerza en uno o más fuerza en otro? ¿Cómo hacen el ejercicio operativo de campo para que sea exitoso? Carlos, yo siempre les decía a los equipos comerciales que para hacer un símil, yo digo que esos negocios de venta directa que son multivariable, yo decía que eso era como esos artistas japoneses que ponen unos platos y tienen unos palitos y les tienen que ir dando vueltas a cada palito porque si le dejan de dar vueltas a alguno de los palitos, el plato se comienza a desbalancear. Entonces, yo siempre pintaba, haz de cuenta, como un muñequito en donde yo decía que la cabeza era el stencil y que el stencil se componía de ingresos más reingresos menos egresos igual la capitalización que es lo que hace crecer el negocio y en estos negocios son muy importantes mantener el embudo, ¿cierto? El embudo es que si yo meto 10 personas, pues se me vayan 2 o 3 y al final capitalice 7 para que si arranque con 100 termine con 107. Luego de tener la cabeza, que es el stencil, pues yo paso a activar las personas. Entre mayor proporción de actividad tenga, mucho más sana en la cartera y mucho más frecuencia de compra hay que en los negocios de venta directa. Anteriormente no se trabajaba mucho el tema de recompra porque como era un solo pedido cada 21 días y eso cambió considerablemente porque ya hay compañías que te permiten hacer o un pedido ciclo semanal para hacer 3 o 4 pedidos en el mes o cuantos pedidos tú quieras. Anteriormente era un solo pedido cada 21 días en una zona específica. Hoy se han abierto las fronteras. Hoy puedes hacer múltiples pedidos. Anteriormente las compañías forzaban a los asesores a que el pedido tuviera que ser de un monto establecido para que te lo pudieran despachar para poder diluir el valor del flete. Ya llega y se desarrolla el e-commerce. Entonces le dicen a las personas usted puede pedir desde una unidad y pague su flete y entonces eso comienza a colocar la venta directa en aprietos. Entonces ha pasado todo un recorrido de ese mix en donde la venta directa ha tenido que evolucionar rápidamente a llegar a la flexibilización porque era un negocio absolutamente rígido. En esa, bueno, espectacular esa descripción que hace de este mago de los platillos japonés que lo podríamos traer y eso ha sido nuestro trabajo traerlo a las herramientas de tecnología y es las personas que están en campo necesitan unas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Entonces voy a dar la traducción de lo que Mauricio explica en lo que nosotros hemos implementado a través de muchos años en muchas organizaciones y es diseñarle un CRM esa es la palabra correcta los llaman back office les ponen nombres pues muy exóticos pero al final del día es un CRM para que la persona de ventas sea la gerente o la persona que es cierto un gerente de región si es un negocio multinivel seguramente no tienes mucha zonificación y mucha estructura geográfica pero si hay unas regiones grandes donde la compañía pone su footprint, entrenamiento el cierto, el direccionamiento del grupo de ventas si son modelos más invasivos de campo con personal propio pues hay las zonas secciones y todo un ejército si vamos a otras industrias es lo mismo que ocurre ¿cierto? en retail en algunos modelos de negocio cuando es de distribución ¿cierto? en compañías de ventas de productos masivos pues tienen ese sabor ¿qué ponemos ahí? en esencia lo que Mauricio expresa es darle mucha información de qué es lo que está pasando con las personas por un lado mis leads que acá se llaman distinto cómo los traigo al negocio cómo los maduro cómo los logro meter al negocio y les diría que el aprendizaje más grande es yo partiría las compañías de venta directa casi que en dos niveles de madurez con el uso de este tipo de procesos ¿cierto? si su proceso empieza cuando la persona da el nombre de apellido y entra a la compañía eso es un nivel que puede tener una operación impresionante pero está en un nivel de madurez cuando las compañías emprecian desde el interesado están en otro nivel ¿cierto? porque están preocupadas por una persona que quiere algún día trabajar en el negocio y tecnológicamente se le envían email de ese mes y todo lo que el equipo comercial lo pone en una agenda para visitarlo y terminarlo de concretar etcétera hay compañías muy juiciosas tecnológicamente y procedimentalmente en seguir ese proceso hay otras que simplemente pues es labor de mandar en un correo el listado de personas y usted verá quién llama y cómo hace su trabajo yo diría que si pongo en dos estadios distintos las compañías y de ahí pues con toda la magia de ingresos y quién es un activo y los distintos niveles de actividad etcétera y hay otro estadio de datos súper importante que son las ventas y las ventas por categoría por momento del periodo del mes y ahí efectivamente hay una evolución como Mauricio lo está resaltando y vemos también las compañías que sus márgenes y su tipo de producto no les permiten la movilidad ¿cierto? definitivamente están muy ¿cierto? en un aprieto muy grande ahora ¿cierto? de cambio versus las compañías porque llega e-commerce a despachar cualquier día y uno despachando cada 21 días es decir por otros procesos logísticos o de cualquier otro tipo se complican los temas a unos estudios súper espectaculares hay compañías con puntos de venta o de experiencia del producto entonces obviamente la matriz de costos es otra desde el punto de vista para nosotros la tecnología es espectacular porque se pueden hacer click to collect entonces la asesora pide el producto eso en México se da muchísimo y entonces va al punto de venta y en el punto de vista la terminan de enamorar con el resto de la historia de las compañías generando elementos de una relación humana impresionante porque tienen esos puntos de experiencia para ir a recoger sus pedidos y uno ve compañías con centenares de puntos de experiencia hoy en la venta directa tema pues que no era esperable ¿cierto? dos compañías que pueden despachar y entregar a uno o dos días cualquier pedido y pueden pedir las veces que quieran en el mes obviamente el costo logístico lo han logrado optimizar a unos niveles brutales el pronóstico de demanda para que los productos estén disponibles Carlos pero me acuerdo un segundo ahí porque para no dejar pasar un tema que acabaste de tocar ahí es yo hoy pienso pues y digo que y me acuerdo mucho en donde uno proponer en una compañía de venta directa abrir puntos físicos era casi que firmar la carta de renuncio de despido de manera anticipada y hoy estamos viendo yo tuve la oportunidad de trabajar en una compañía de cosméticos global global en donde se hablaba de que el ejercicio de que no podía reñir el canal porque la consultora o la asesora de ventas se resentía si se llegaran a tener productos pues canales físicos y hoy está abriendo tiendas a dos manos entonces uno dice oiga donde le hubieran hecho caso a uno hace 10 o 15 años en donde estaría pero había una tara tan grande de ese ejercicio de que no entendíamos ni hablábamos ni siquiera de multicanalidad ni de omnicanalidad sino que el que era retail era retailista y el que era de venta directa era venta directa pura entonces hoy ese ejercicio ha hecho que las compañías tengan que cambiar sus modelos de manera profunda como lo estabas diciendo tú desde el ejercicio hoy pides en la tienda virtual recoges en la tienda física compras en el virtual puedes cambiar tu producto en la tienda física vas a la tienda física y encuentras una tablet que puedes pedir todo el portafolio porque la tienda física tiene unos metros cuadrados definidos no es infinita pues tiene toda la colección completa en la bodega y de esa manera le amplían el espectro de venta a la tienda física entonces bueno nos atropelló la modernidad como digo yo y no quisimos escuchar en el pasado por eso para cerrar este capítulo y abrir ese que estás diciendo y es como eso se lleva al mundo físico básicamente digamos que la anécdota que les puedo contar es se han desarrollado y eso de hecho no hemos tenido oportunidad de intercambiar este último ejercicio de tendencia y es hoy las compañías muy estructuradas yo creo que hay distintos públicos en ese ejercicio de ventas yo diría que hay tres grandes públicos hoy vendedores de la compañía un público tradicional que la adopción tecnológica es moderada porque su perfil psicodemográfico condiciones sociales condiciones geográficas no se lo permite y hace su negocio de manera muy básica digamos que la tecnología es totalmente transaccional ¿cierto? o sea necesito poder tomar un pedido y si hay un call center un papel un computador la sobrina que le tome el pedido pues resolvió su necesidad ¿cierto? no tiene necesidad de información de desarrollo de entrenamiento hay un segundo grupo emergente espectacular ávido de tecnología profesional que generalmente está en negocios multinivel donde necesitan un CRM end to end es decir el mejor del mundo necesita generación de leads desarrollo del proceso de negocio con todo un funnel bien definido procesos de postventa súper bien definidos herramientas de comunicaciones para impactar ¿cierto? a todos los interesados es decir end to end no importa uno que les dé y nunca es suficiente lo cual es espectacular y hay un tercer grupo que es de locos que es todo el grupo joven que está emergiendo digital aunque uno pensaría que usa más la tecnología anterior no ellos no son ávidos de un CRM son ávidos es de redes sociales o sea denme un cuento que yo pueda contar y venga yo le vendo y le hago de todo y que eso sí es muy importante lo que sea que se tome automatizado es decir yo no voy a entrar quien es un lead ni voy a seguir a nadie sino eso tiene que funcionar orgánicamente pero sus impactos por su influenciamiento social digital es impresionante en estos días Carlos había escrito un artículo de una pelada en China que a través de un streaming en un minuto vendió 200 millones de dólares entonces entonces esos videos se delian con en estos días también Carlos alguien en una conversación informal me preguntaba y nos reunimos con alguien que trabajé en otra compañía y me preguntaba y me decía viste Mauro vos has visto lo que está pasando en la venta directa en Colombia vos has visto cómo se frenó el crecimiento de las compañías de venta directa en Colombia entonces yo le decía hay dos circunstancias muy importantes una que llegaron una serie de plataformas que reemplazaron los ingresos adicionales que anteriormente conseguían las personas a través del catálogo y eso llegó de un día para otro ¿cierto? dos la fuerza de venta de las negocios de venta directa se envejecieron y esas personas que anteriormente vendían a través del catálogo pues ya hoy usted intenta reemplazarlas e invitar a una persona de estas nativas digitales vaya dígale que coja un catálogo físico y vaya de puerta en puerta a ver yo lo veo qué cara le hacen vos qué creerías que si vos coges a Manuel a tu hija y le decís que si quiere vender venta directa por catálogo tradicional y que empiece en el edificio a tocar de puerta en puerta yo sí quisiera verle la cara whatsapp a mi hija pero si vos le decís venga que le tengo este producto para que a través de redes sociales lo difunda y no tiene fronteras y puede conseguir personas y puede montar los pedidos o usted le manda el link y la gente entra de manera natural ese es otro modelo de negocio muy distinto al que al que nosotros conocimos tradicionalmente y eso fue lo que las compañías de venta directa no fueron capaces de de evolucionar impresionante lo que tocas Mauricio y que de nuevo es parte de este ADN de ventas que nos lleva pues a una conexión entonces en esta evolución me encantaría es un ejercicio que yo no sé si es totalmente distinto o totalmente igual no tengo ni idea eso es lo que quiero preguntarte y es cómo es esto en el mundo de retail o sea hemos hablado todo este rato de venta directa dejamos cierto estos 12 años que nos contaste de historias en retail cómo funciona entonces lo mismo cuál es la mística cuáles son las prácticas y procesos de ventas en la industria de retail Carlos yo pues digo que de manera modesta pues de que a mí me ha ido relativamente bien en el tema de retail primero el negocio de venta directa es un negocio mucho más veloz mucho más rápido el retail es un negocio de pronto más pausado por llamarlo de alguna manera segundo hay un gran diferenciamiento en donde la venta directa es un negocio mucho más cálido con esa mística que yo te explicaba anteriormente el retail es un negocio mucho más frío en la venta directa la líder en ese ejercicio de relacionamiento de ese uno a uno conocía la asesora conocía su familia la asesora vendía por la afinidad que tenía con la líder en cambio cuando tú llegas a una tienda física tú vas atraído por el producto en cambio cuando una líder va y toca una puerta y hace un nexo ahí hay una conexión emocional entonces estás cambiando un negocio emocional por un negocio transaccional porque el retail es un negocio netamente transaccional donde a ti te atrae el producto y tú entras a la tienda pero tú no creas una relación con la persona del punto de venta en la venta directa sí parte de lo que tiene que hacer el retail es acercarse muchísimo más y a través de esas herramientas potentes que eso también es verdad todo el mundo habla de CRM y cuando uno llega a las organizaciones y pregunta bueno muéstrame cómo es el CRM uno dice no tenemos una base de datos para mandarle mensajes de texto y correos a las personas y yo les digo no le puedo creer eso es un CRM o un CRM realmente es qué qué conocen las empresas por CRM cuál es su alcance y cuál es el revenue de poder tener un relacionamiento diferente con ese consumidor para que no sea netamente transaccional porque ya lo que pasó es que a vos te llegó un mensaje de texto un correo y vos automáticamente lo eliminas alcohol entonces la esencia de la venta y parte de lo que necesitamos aprender de los dos mundos es cómo a través de la potencia del producto en la venta directa y cómo a través de la calidez y del relacionamiento los llevamos al retail para poder hacer una mezcla de esos mundos y poder elevar la expectativa de atención al consumidor porque también hablamos mucho de poner el consumidor en el centro desde la teoría pero vaya muéstreme pues el esquema de atención de un consumidor en una compañía para ver si todo el mundo si lo coloca en el centro o vaya cuando un cliente va a hacer una reclamación le ponen todas las trabas del mundo para que al final se aburra uno y no lo cambie porque se vuelve difícil por la logística inversa entonces hablamos mucho y practicamos poco como digo yo mucho powerpoint y poca acción ahora hice un ejercicio interesante para que nos ayudes con un paralelo y es ¿cuál sería para ti un comportamiento ideal? o sea la mejor práctica el mejor vendedor entrenado haciendo un buen trabajo en venta directa ¿qué debería hacer? ¿y qué debería hacer en retail? y luego uno no muy bueno en ambos perfiles de negocio ¿cierto? me encantaría hacer esos cuatro cuadrantes ¿cierto? yo diría que en el negocio de la venta directa pues el ejercicio de la actividad que es la correlación del número de pedidos contra el stencil y lo que llamamos en el retail la conversión que es el número de personas que entran a la tienda y que yo soy capaz de venderles y volverlos un ticket ¿cierto? entonces el ejercicio es en el negocio de venta directa ese negocio de la actividad se da a través de todo lo que tiene que ver con los incentivos el modelo de compensación y el modelo de entrenamiento que usted le brinde a esa persona para que conozca su producto y lo pueda ofrecer de una manera contundente porque normalmente en el negocio porque normalmente en el negocio de venta directa se trabaja mucho en el conocimiento del producto en el retail llega la prenda a la tienda y allá van y la cuelgan y a la que le pareció bonita la asesora va se para al lado posiblemente pero no es esa persona experta en producto o sea en la organización en donde yo estoy actualmente que digas esa que siento que es el cuadrante opuesto que no es bueno en retail viene el mejor vendedor que has tenido en retail entonces cuáles son las prácticas ya nos describiste las de venta directa espectacular es el mejor que he escuchado ahora cuál sería la persona soñada que seguramente la has tenido en algún negocio de retail qué hace qué hace la compañía o sea cómo se hace esa persona y qué hace en la parte operativa esa persona va a ser excelente lo hace más la persona de manera natural que porque la compañía se haya preocupado por desarrollarla y es la habilidad de conocer sus clientes frecuentes para tener una mejor atención y una mejor conversión a la hora en que esas personas van y entran a la tienda física pero se da de manera natural porque es que mira vos en venta directa cada 21 días reunías todo el equipo comercial para lanzarle la campaña al catálogo nuevo vos en retail no reunís a todas las personas de las tiendas pues yo ahora estoy implementando un ejercicio virtual en donde a todas las tiendas de todo el país le lanzamos la colección por lo menos de manera virtual explicándole qué es la tendencia porque esa colección de cuántas prendas superiores inferiores cuál es el ticket promedio cuántas unidades por ticket esperamos estoy tratando de customizar esas dos cosas de esas dos experiencias porque en el otro negocio hacíamos la reunión premiábamos las mejores en cada uno de los indicadores les dábamos flores les dábamos chocolates y esas mujeres salían a comerse el mundo el retail es de látigo el retail es usted porque no cumplió no llegó a la venta venga forecastiemos entonces es un negocio más frío el otro negocio es un negocio mucho más cálido y esas reuniones de cada 21 días eran la fogosidad para salir a comerse el mundo en los próximos 21 días aquí les llega por correo a la líder de la tienda les llega por correo la meta del próximo mes Mauricio será que si nos pusiéramos juntos acá a echar globos porque mira que estás contando un mundo cálido cercano de empatía de valor de un montón de cosas que sí que nos sentamos acá a entender las historias de humanas que hay ahí detrás son espectaculares entonces por eso las personas salen a comerse el mundo y a hacerse moler por ese producto que representan por esa compañía que representan y llegas a el otro y contaba yo entonces los acompañamos con herramientas tecnológicas tienen todo para ganar y cuentas ahora este mundo donde retail cuando pareciera que el vendedor está medio solo la compañía no hace mayor esfuerzo porque sea mejor tampoco no he podido entender dónde uno llega a una tienda y hay un dispositivo digital que tiene ese vendedor y tiene un CRM poderosísimo donde sabe todo lo que tiene que saber para brindar el servicio entonces ¿será que hay una oportunidad gigantesca en el mundo de retail de convertir esa falencia humana de preparación de estrategia y tecnológica en un mundo entonces diseñamos ese Disney ¿cómo sería el Disney? de llegar a una tienda donde te asesoren te acompañen a ver yo te cuento mi sueño tú me dices ¿cómo se tendría que hacer? mi sueño yo quiero llegar a una tienda y le preguntan a uno muy buenos días mira yo quería saber sobre este producto es excelente que quiere ver pero es que no sé cómo se vería instalado supongo que es un un dispositivo estoy comprando algún elemento pues para el hogar claro que sí un momento por favor y me salgé su celular y me muestra mira acá es cuando lo instalan en pared así si lo pones en una mesa o algo no sé ¿cuál es la diferencia? imagínate una tablet que uno pueda leer la pared donde está la moda nueva y le muestre un video donde está inspirado de qué de qué está hecho porque es que parte de ese ejercicio lo que vos estás diciendo pues y mejor dicho estaba que te interrumpí hace rato es porque la oportunidad es gigante es abismal es que la oportunidad y nos preocupamos muchas veces por tener la tienda muy bonita porque la luz esté muy bien dispuesta iluminando los productos para que la colorimetría de la tienda impacte y vos haces todo un esfuerzo gigante y cuando entras a la tienda ni te saluda ni te acompañan al mueble a decirte qué estás buscando para poder qué estás viendo dentro de la tienda si estás buscando moda si estás buscando un básico si estás buscando una ocasión puntual entonces el ejercicio es y pues sin decir nombres y yo te lo digo de corazón yo hoy estoy trabajando en una organización que para mí es como el regalo pues de terminar mi carrera profesional porque el dueño de manera genuina y de manera intuitiva hace 52 años comenzó a generar una mística dentro de su equipo comercial de tiendas en donde acabamos de hacer un estudio de ese ejercicio del entendimiento del consumidor y la respuesta que nos dieron estos consultores una gente muy interesante nos decía miren ustedes no tienen empleados ustedes tienen socios y yo wow wow o sea las personas de la tienda de estas marcas tienen un sentido de pertenencia y este fundador se ha preocupado por cuidar y por desarrollar y por el conocimiento del producto y por una serie de cosas que hacen que este negocio tenga una potencia diferente sobre el retail tradicional increíble el libro de Empowerment si se lo leyeron en esta organización no 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 es una cosa este hombre es de esos viejos sabios que ya no quedan un Ica no Restrepo un Carlos Mario pues bueno Carlos Mario Giraldo gracias a Dios todavía está vivo pero digamos que esos grandes cacaos empresariales pues este hombre es una persona con una visión empresarial y unió esos dos mundos o sea yo acabé de contratar dos personas que trabajaban en negocios importantes de venta directa y una de ellas se sentó conmigo hace poco y me dijo Mauro es impresionante lo que se ha desarrollado en esta compañía del híbrido que se ha desarrollado entre venta directa y retail es una compañía muy cercana es una compañía que realmente ha trabajado por el desarrollo de esa mística a diferencia del retail tradicional y es una compañía con unos resultados muy bonitos muy bonitos Julio entonces si quisiéramos como empaquetar toda esta discusión tan espectacular que estamos teniendo y le quisiéramos si alguien te preguntara dame los pasos a seguir para generar un caso de éxito rotundo en el mundo de retail qué te traerías de la venta directa qué agregarías en tecnología qué harías para que fuera totalmente exitoso cálido es decir cómo hacemos que el mundo de la venta directa que trae los valores tan hermosos opere en el mundo de retail uno yo diría que primero que todo es el tema del acercamiento al personal de las tiendas y ser mucho más cálidos con esas personas segundo llevar tecnología a las tiendas porque estamos muy lejos de poder tener tiendas interactivas de poder tener tiendas en donde el consumidor pueda tener una buena experiencia no solamente desde la atención sino desde el modelo de servicio cómo realmente conocer ese consumidor cómo poderlo atender de una manera diferente cómo no verlo solamente transaccional cómo poder tener un customer shopper en la tienda para que pueda asesorar esa persona de una manera importante entonces yo creo que en ese ejercicio del acercamiento de la manera como nosotros tenemos que ver el consumidor no es netamente transaccional es un tema de humanizar la venta espectacular Mauricio te quiero contar nosotros hacemos muchos estudios somos muy críticos del trabajo en el que hacemos y tenemos una misión nuestra misión como organización es enaltecer la venta y ayudar a millones de vendedores en el mundo a lo que se dedica es 4DS desde su fundación todos los años hacemos estudios de distintos sectores cómo funcionan prácticas de ventas y hemos sido muy inquietos en entender los mundos de seguros de servicios públicos de prácticas de venta directa de retail y entender porque siempre hay ideas y siempre hay conocimientos bien importantes en un sector y otro de distintas prácticas de los PAT los que visitan y las agendas y las productividades de los PAT es por muchos años en el último ejercicio de retail hicimos un wish list de las prácticas desde el punto de esta tecnología que es el móvil nuestro por eso se preguntaba el aspecto humano tan espectacular que trae su y básicamente el 1, 2, 3 o los pips eran 1 tal cual entonces ese aspecto humano nosotros lo materializaríamos en entrenamiento es cada vendedor el tiempo que tenga libre que pueda entrar a su dispositivo y entrenarse entonces imagínate cuán bueno se puede volver para que ese volverse ese personal shopper sea posible 2 que cuando entre una persona en la tienda tenga el 360 de ese ser humano que está al frente pueda entender desde hace cuánto es cliente de la compañía ups o sea llega dentro del señor Mauricio tengo 12 años de cliente con la compañía hoy hoy por Dios el lifetime value de Mauricio hay un aspecto transaccionario o sea Mauricio le ha representado la compañía 4 o 5 millones de pesos 20 millones de pesos la cifra que sea cierto por solo verlo el pasado por la tienda ok segmentación RFM que es un tema muy sencillo para entender en qué cuadrante cierto su frecuencia y valor de compra cuál es entender cuál pues su última compra sus productos o sus categorías preferidas es por Dios claro que yo sí le puedo dar un servicio mucho más agradable y asertivo a esa persona cierto lo tercero en ese orden de cuando hicimos una encuesta fue tener conocimiento del portafolio cierto los vendedores se sienten apenados de que les pregunten lo que no saben cierto y llega el usuario que puede saber más que el vendedor y es súper incómodo entonces obviamente el vendedor lo que quiere es tener esa información extra esa tabla que decidas del portafolio porque lo hicieron y poderse lucir porque todos queremos crecer todos queremos ser importantes entonces lucirse y por último quedó de último pero yo creo que es uno muy importante el que no es cliente poder capturarle algún datito en el cual lo enganche porque es muy distinto a más de un medio no es la primera vez que vengo realmente a esta tienda me quiere dar sus datos y le hacemos llegar nuestra oferta de valor con frecuencia le hacemos llegar hay unos descuentos y unas posibilidades comerciales muy agradables con todo el respeto de su espacio quiere que le compartamos información si realmente está genuinamente interesado le va a decir que sí y la verdad no muchísimas gracias y ya está ese fue los cuatro puntos de una lista muy larga pero la lista esa fue en lo somente si están esperando tecnología sus vendedores ser valorados de una mejor manera vos acabaste de tocar un punto que dijiste y es el tema de que el consumidor actual la evolución que ha tenido el consumidor en los últimos 10 años hoy tenemos un consumidor hiper informado hoy un consumidor antes de salir a la tienda física primero entra pone quiero comprar no sé una camisa y le salen quiénes son los que venden las camisas qué composición tiene qué telas tiene le dice hasta los precios pues o sea es como cuando vos hoy vas a comprar un seguro no sé si has visto que vos pones ahí seguro y te sale una y te compara todos los seguros y los alcances y las coberturas hoy tenemos un consumidor hiper informado mucho más exigente que el consumidor del pasado hoy los consumidores son mucho más exigentes y cuando llegan a esa tienda y como dices tú muchas veces el asesor inclusive se siente intimidado porque no tiene la información entonces por eso te contaba ahora que nosotros en esta organización estamos tratando de hacer unos 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 digamos streaming contando de la colección explicando la inspiración qué se está usando por qué lo estamos haciendo para que esa asesora cada vez tenga mucho más elementos de juicio y de atención a ese consumidor espectacular bueno ahí dejamos yo creo que una conversación iniciada muy interesante es una propuesta yo creo que al sector en general creo que el consumidor se lo merece más que un aspecto de competitividad empresarial lo vería como un ejercicio de mínimos viables para atender el consumidor de hoy muchas compañías están en aprietos por no entender y leer adecuadamente su nuevo consumidor creo que esta creo que esta charla les da un aliento de por dónde encaminar sus energías ahorita espectacular esta conversación espero que tengamos esta y mil porque hay muchos debates muy interesantes hoy tocamos temas de omnicanalidad que merece otro capítulo total espacio otro capítulo muy grande y esa omnicanalidad cómo se vive realmente de manera simple es cierto o sea que no importa por dónde yo llegue es completamente transparente la compañía es una sola y qué lindo no solo verlo desde el consumidor sino también de las compañías de venta directa creo que hay uno o dos espacios solo para comenzar espero que nos puedas acompañar y tengamos esas conversaciones también muchas gracias carlos por la invitación y bueno muy interesante poder seguir conversando y poder contando experiencias y ver cómo seguimos evolucionando para que las organizaciones estén mucho más abocadas a sus equipos a la generación de las ventas que al final es el motor y la sostenibilidad de las organizaciones y cómo nos preocupamos por realmente atender de manera genuina ese consumidor y no solamente desde el tema transaccional entonces mil gracias por la invitación Mauricio muchas gracias a todos los que están viéndonos pues que disfruten un montón este espacio como lo hemos hecho nosotros y que construyamos juntos conocimiento pongan sus comentarios y tenemos este debate también en el video que quedará de resultado y habrá toda la conversación que se requiere un abrazo muy grande y un buen servicio para todos